Hola, soy Cristian Becerra, soy artista visual, soy de la Ciudad de México, y veremos mi espacio de trabajo y también algunas piezas o procesos. Para mí la lectura es bastante importante y me interesa mucho la investigación, ya que es parte fundamental de mi trabajo. En el espacio tengo diferentes mesas de trabajo, una por donde realmente produzco piezas de formato mediano, y otras mesas donde tengo las computadoras para la edición, fotografía, y también para las redes sociales, o por ejemplo tengo un Tumblr, que es más bien como una bitácora de varios procesos, textos, que siempre es de agradecer que alguien escriba sobre tu trabajo. Aquí tengo algunos dibujos que están en proceso, todavía les falta, pero bueno, este tiempo me ha servido como para estar dibujando, algunas piezas en embalaje, y algunas piezas que están montadas en otros espacios, como puede ser alguna galería. Por ejemplo, estas piezas están hechas con pasaportes mexicanos y con billetes mexicanos, que ha sido un material en el cual he trabajado bastante tiempo, he trabajado también en otros materiales, pero bueno, les mostraré más adelante. Bueno, esta pieza que vemos aquí se titula Mexican, The Human Version of Rats, y fue a partir de una noticia en redes sociales que tanto en California como en Texas, denunciaban que llegaban los billetes americanos con esta frase de racismo en contra de los mexicanos, y de acuerdo a las leyes estadounidenses, las reacciones verbales escritas o habladas no constituyen crímenes de odio. Así que realicé la pieza utilizando el mapa de Estados Unidos con la frase en medio. Bueno, este billete de un plazo mexicano fue fabricado en American Bank New York, que ellos manejaban el diseño, entonces es muy similar al dólar, por eso es que en la parte de atrás lo pintaban de color rojo. Este billete lo he utilizado en diferentes piezas, por los cuales los negativos, que son estos, forman un dibujo automático que me parece bastante interesante. Cada país siempre trata de plasmar su cosmovisión dentro de su moneda, por eso es que los billetes son un ejemplo de la unión entre la economía y la política, y puede ser desde personajes históricos, héroes patrióticos, monumentos históricos, arquitecturas prehispánicas, y esto desde los siglos mesopotámicos, la producción de imágenes ha estado ligada al arte y a la economía, siempre. Bueno, estas piezas que tengo aquí son crisoles tapizados con billetes, los crisoles son usados para fundir ciertos metales como el oro y la plata, y bueno, las piezas hablan un poco sobre la transmutación del valor simbólico de los objetos, que tanto en su valor gráfico, económico, siempre resultan relativos. También trabajé con actos de nacimiento de gente desaparecida, y el proceso fue ir a los memoriales que están a un costado del campo Marte, fue la recopilación de los nombres, ir al registro civil y tramitar las actas de nacimiento. También he construido testimonios de migrantes del sur que narran su secuestro durante su estancia en México o su paso por México, a partir de tipografías de diseñadores mexicanos hechos para marcas mexicanas, o de tipografías que encuentro en la calle, en diferentes plataformas o soportes. Siempre trato de hablar de las cosas que veo, de las preguntas que me generan, y las imágenes que absorbo cotidianamente, eso tiene que ser lo principal. Creo que mi trabajo me permite reflexionar la circulación de la imagen y las múltiples lecturas que puede evocar estos procesos. Hay unas piezas que se llaman pangeas, que están hechas con diferentes billetes de todo el mundo, en una sola pieza con una composición más abstracta. En Benal Sur, el año pasado, se publicó un video con estas piezas en diferentes espacios públicos, en diferentes puntos de Latinoamérica, pero también es interesante cómo tu trabajo se va presentando en otras plataformas, si tienen diferentes niveles de lectura.